Quiero estar contigo ya ya, un beso tuyo poder robar Si el mundo se va a acabar y te voy a salvar para que no se bailar ya Quiero estar contigo ya ya, un beso tuyo poder robar Si el mundo se va a acabar y te voy a salvar para que no se bailar ya Si tú quieres lo que quiero, que tú quieres dímelo también Tienes algo que me tiene, no sé cómo que se siente bien Baby dime qué quieres hacer, ya casi por amanecer Y tú y yo, solo eso, dime qué es lo que es lo que es lo que es lo que es Pa' que no te choques, quieres salir conmigo otra vez Eh, eso, dime qué es lo que es lo que es lo que es Pa' que no te choques, dime si nos perdemos otra vez Quiero estar contigo ya ya, un beso tuyo poder robar Si el mundo se va a acabar y te voy a salvar para que no se bailar ya Quiero estar contigo ya ya, un beso tuyo poder robar Si el mundo se va a acabar y te voy a salvar para que no se bailar ya Pa' celebrar y beber, vamos a bailar y prender Sé que tú me quieres ver, yo también te quiero ver Pa' celebrar y beber, pa' bailar y prender Sé que tú me quieres ver, yo también te quiero ver Y yo no quiero sentir que todo se pierde ahí Pero cuando estés aquí, recuérdalo Día, noche pienso en ti Las cosas que te haría si Tan solo estuvieras aquí, intentalo Oye mira, estoy pensando, sí Hoy tiempo si es mío o es de ti Porque por mí es un castigo estar así Y yo no me siento el mismo después del que Bailas como quieras, robas mi atención Mami, voy a buscarme cuando acabe el show Te maté por este coach, perfumándose en un round Cuando fue tu foto, soy por la mamá de ganancia Pa' celebrar y beber, vamos a bailar y prender Sé que tú me quieres ver, yo también te quiero ver Pa' celebrar y beber, pa' bailar y prender Sé que tú me quieres ver, yo también te quiero ver Sé que tú me quieres ver